Hola a todo el mundo, estamos hoy tan nerviosos como contentos de poder charlar un ratico con Natalia Garachalde, directora de Esquirlas. A todos, creo que a todas las películas las queremos por igual, pero es verdad que Rafa y yo tenemos un cariño especial por esta película, de hecho es la única del ciclo que se va a poner en Edimburgo y Glasgow, por razones obvias y bueno, muchas ganas ahora de charlar con la directora. Natalia, bienvenida. Bueno, muchas gracias Alberto y Rafa por esta invitación y gracias a Cinematic por programar la película allá. Es un placer, como dice Alberto, fue una de esas películas que cuando vemos no hay discusión alguna, eso ya es raro entre Alberto y yo, o sea, está en tronco directamente. Como dice Alberto, Esquirlas, Splinters en inglés, es la única que repetimos en Edimburgo y Glasgow y forma parte de una retrospectiva que se llama Adrift, que, bueno, pues la llamamos Adrift, Essential World Cinema y ponemos películas de ahora, gente mirando de otra manera, nuevas narrativas, también algunas experiencias análogas, viejas películas como Un perro andaluz de Luis Buñuel y acabaremos con una serie de cortometrajes también, el programa de cortometraje bastante experimental. Pero hoy el placer maravilloso de tener a Natalia Rayalde, la directora de Esquirlas, y me gustaría empezar a preguntarte un poco por el oficio de recopilar, el ejercicio de recopilar todos esos materiales, de verlos, me imagino que hablar con gente para ver qué tienen ellos o qué canales de televisión que guardan de esos tiempos y de ponerlo todo junto y de qué reacción ha provocado esto en tu ciudad, en Río Tercero. Bueno, todo el material que recopilé, que fue mucho, fue juntado durante muchos años, porque desde ese día de las explosiones, que yo era una niña y después empecé el secundario, empecé a participar de movimientos para que se investigara el hecho, y entonces a partir de ahí me empecé a comunicar con la creyente de la causa, con el operario que fue primero señalado como culpable del supuesto accidente, y con artistas, personas que estaban ahí reclamando para que se investigara las explosiones y el tráfico de armas en Argentina, y a partir, digamos, de todo ese material que fui juntando, bueno, en un momento cuando se cumplían 20 años de las explosiones, me encontré con muchas fotos, entrevistas, textos, libros, artículos, porque además yo después me dediqué al periodismo, estudié comunicación social, entonces también es como que tenía un poco esa, bueno, ese aproximamiento a los hechos, como ese abordaje un poco más desde periodístico, entonces recopilé mucha información y hablé con quien ahora es productora de la película Eva Cáceres, y le dije, che, hay que hacer algo con esto, tenemos que hacer una película para dejar un documento de memoria ante un hecho impune, llamemos a alguien que haga cine, y ella me dijo, no, dirigí la voz, yo voy a armar un equipo de personas que están formadas en el lenguaje cinematográfico, y bueno, vamos a trabajar en esto. Nos llevó muchos años por eso, porque es mi primera película, y entonces aprendí a ver todo ese material, pero con otra mirada, con una mirada de cineasta, como que intenté, digamos, dejar un poco los vicios de la periodista, y aprendí cómo verlo desde un lugar un poco más poético, y entonces tuve que como desestructurar un poco la idea de una narrativa de documental clásico, y empezar a ver en ese material, bueno, como la poesía también, o cómo podía incluso contar esa historia que había afectado a todo mi pueblo, desde una perspectiva más subjetiva, más emocional, más implicada también, porque el periodismo a veces también te aleja, y el cine creo que nos acerca un poco a las imágenes, y bueno, entonces fue un proceso muy largo, y muy doloroso también, porque esta implicancia me llevó a que viera ese material con mucho más sensibilidad, y bueno, y empecé a unir entonces ahí material de procedencia pública, y también privada, digo, mis archivos personales se iban mixturando con estos documentos y archivos de la televisión, principalmente de mi localidad, de Río Tercero, de la ciudad, y de la provincia de Córdoba, bueno, y de vecinos, vecinas, que también me pasaron ese material. Vecinos que fueron invitados, invitadas a la presentación de la película, hicimos una gran proyección gratuita en Río Tercero, por esto que me preguntabas cómo fue la recepción ahí, para mí fue la proyección más importante, porque bueno, claramente era con las personas que eran víctimas de lo que yo estaba contando, y fue muy emocionante, porque bueno, no quiero mucho hablar, quisiera que vean la película, no sé si esto va a suceder después o antes. En teoría tienen que haber visto la peli ya, cuando lleguen aquí, tienen que haberla visto, así como hacer spoilers o entrar de lleno. Bien, bien, bien. Entonces, para mí lo que más me impactó de lo que pasó en Río Tercero, cuando pasamos la película, fue que empezaron mucho a hablar de la industria química, del problema actual que tiene esa comunidad, y que era un tema silenciado, porque la población depende económicamente de ese monstruo de esas fábricas de todo el sector químico, y está constantemente siendo contaminada también por ese lugar, y bueno, se empezó a hablar de eso en la proyección, o sea, no solo del hecho histórico que pasó hace más de 20 años, de las explosiones, sino también de cómo estaba en riesgo actualmente la ciudad por esas industrias, en verdad por cómo se produce ahí, porque se produce de forma hermética, sin informes de impacto socioambiental, sin consultoría ciudadana, sin preguntarle a la gente qué quiere, y sin contar qué está pasando ahí adentro. Nosotros, Natalia, si hubieses optado por la vía, digamos, periodística, este formato, estoy pensando en los BBC Panoramas, o el Salvados de aquí de España, o este tipo de formatos, seguro que nos hubiese interesado mucho, la razón por la que estamos enamorados de tu película es por esta especie de proceso de deconstrucción que dices, y por el camino que tomas para contar esta historia formal. Entonces, no sé si, son dos preguntas encerradas en una, pero, claro, se abre un camino totalmente nuevo cuando aparece el testimonio en primera persona, la fuerza de ver ese material tuyo, grabando, de chica, y no sé si ese es el momento, o en qué momento encuentras este camino que acaba tomando la película, más, no sé si llamarlo arriesgado formalmente, más personal, donde en nuestro caso creo que crece exponencialmente el interés, pero es dos preguntas en una, ¿cómo es el encuentro con ese material tan sensible? ¿Y en qué momento tomas este camino? Sí, yo empecé haciendo la película sobre el operario, porque sí, siempre mi decisión era contar este acontecimiento que había afectado a mucha gente, a toda la población, pero a partir de una microhistoria, me parece que eso tiene una fortaleza, digamos, contar cómo la política afecta a una biografía, a una persona, tiene una fortaleza, porque eso te conecta con esa persona, te genera, bueno, lo que usamos por ahí muchas veces, esa palabra de empatía, pero creo que eso fue una decisión formal que lo hicimos desde el comienzo, no queríamos una historia coral, no queríamos contarlo desde, digamos, como desde eso, como un lugar distanciado, o con todo el mapa y la cartografía, digamos, integral, enorme, sino, digamos, entrar como desde una historia chiquita, pequeña, con un detalle, ¿no? Sucedió que ese operario se enfermó de cáncer, y tuvimos que poner una pausa en el rodaje, y hicimos un corte de, digamos, 40, 50 minutos de película, con esa historia, y no tenía un pulso, no sé, bueno, a veces sucede eso, digamos, que como que no respira la película, y además él estaba enfermo, no lo podíamos molestar más, y el hecho de que él enfermara, y los duelos personales, enfermedades por el cáncer, me hicieron generar otras preguntas, y me llevaron a encontrar estos videos, ¿no? Yo estaba buscando, en verdad, imágenes de mi hermana y de mi papá, porque los extrañaba, y encuentro estos videos, y ahí cuando veo eso, o sea, sabía que había registrado algo de las explosiones, pero no sabía cuánto material había, no lo tenía ni digitalizado, y cuando me encuentro con eso, y se lo muestro al equipo, con el que estaba trabajando, me dijeron, tenés que incorporar ese material, y en un, por mucho tiempo, convivieron esas dos ideas, dos películas, la del operario y mi historia, tratando de cruzarlas, hasta que vi que no, que tenía que contarlo, cinco horas, meterme de lleno en lo que estaba tratando de decir, y bueno, y ahí empecé como a armar esos fragmentos, en la línea de tiempo, como esos fragmentos de memoria, digamos, de esos recuerdos familiares, y eran muchísimos, y fue difícil verlos, sobre todo es difícil verlos diez veces, porque verlos una vez, es como, bueno, uno se acerca por primera vez, con mucho amor, y después a veces te vas anestesiando, y cuando llegaba la anestesia, ahí yo frenaba, necesitaba como decir, bueno, no, hago una pausa, necesito volver con amor a esto, y bueno, y ahí volvía, digamos, a trabajar, que por suerte, con una compañera y amiga, que es Julieta Seco, que fue montajista durante muchos años, y fue realmente muy importante, durante todo el proceso, me acompañó un montón. Pues que, yo me quedo un poco blanco, perdón, así un poco de ruido aquí fuera, no lo puedo evitar, cuando me dices que tú vienes del periodismo, y has aprendido a hacer una película así, sobre la marcha, porque es luego, lo que tiene la película de fuerza, son esas decisiones que tomas, desde la dirección, lo que acabas de decir, de centrar la línea de tiempo, en esos materiales que consigues en oficial, y luego interceptar tus propios recuerdos, tu familia, lo que cosas tú grabaste, le da a la historia, cómo la cuentas, una distancia, que luego, cuando se va desvelando, la magnitud política, del evento, sobre todo para los que no conocíamos esto, yo me entero de lo que ocurre en Río Tercero, a través de tu película, es la primera información que tengo, y le da una fuerza enorme, yo quería hablar contigo de eso, de cómo consigues, mantener, una distancia, con la historia que estás contando, no tengo nunca una distancia, creo, estoy implicada totalmente, en lo que estoy contando, creo que sí, lo único, lo que sí trabajé más, y traté como de bajarle un poco el tono, fue a la voz en off, yo trabajé primero una voz en off, muy enojada, y muy, hasta, empecé como a tratar de salirme del centro de eso, y dejar que quien me mirara, sacara sus conclusiones también, y dejar que el archivo hablara, entonces, por eso la voz aparece como más, tratando de conectar algunos momentos, y para crear también este personaje, que soy yo como directora, recordando, ese evento histórico, pero trato de no, ni bajar línea, ni de expresar demasiado mis emociones, con la voz en off, o sea, no lo hago explícito ahí, ese quizás es como el movimiento de mayor distancia que pude tener, digamos, en el tratamiento de los archivos, y gracias por esto, y me alegra mucho de que se hayan enterado por la película de este evento, porque realmente ni siquiera en Argentina es que tuvo demasiada repercusión, si la tuve en ese momento, pero como Río Tercero es una ciudad pequeña, que está en Córdoba, que está en el centro de Argentina, digamos, no tiene la difusión, o digamos, los medios no están puestos, los ojos no están puestos en lo que pasaba ahí, todo lo que pasa en Argentina pasa en Buenos Aires, es como, hay una centralidad de la información, también porque es la ciudad que más población tiene, por supuesto que eso es también inevitable que suceda, pero no fue solo un hecho impune acá, sino también un hecho olvidado. Y es curioso que ahora que lo comentas yo, es imposible, siendo dos películas muy distintas, a la vez comparten mucho, un año anterior a la tuya, es otro pequeño suceso que ocurría, por ejemplo, nos pasaba a nosotros, siendo españoles, en Escocia, pero siendo españoles, descubrí una historia de nuestra historia, que desconocíamos en un punto de la geografía española, que desconocíamos, como es la película del año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, que además, hace un recorrido muy similar al año anterior, que es ganar los premios principales en Vision Duguel, en John Yoo, la alternativa, que ahí vemos como muchos vasos comunicantes, también un desafío formal que eleva la película, y que da a conocer una historia olvidada para la gente de un país, y para el público internacional. Sí, sí, claro, yo también me enteré de lo que cuenta el año del descubrimiento a partir de la película, de hecho, fue una de mis películas favoritas también, cuando me hacían elegir cinco películas, elegía esa, porque me pareció muy increíble, además, que se toma el tiempo, me parece que también es eso, como una película larga hoy, con esa extensión, es una rareza, todos están buscando lo micro, el clip, la cosita pequeña, porque, bueno, ya no sabemos cómo mirar sin interrupciones, sin poner pausa. Absolutamente. Sí, pues la conseguimos poner en la misma sala, en un rasgo que pondremos la tuya, es que ir la semana que viene. Y sí, yo sigo también maravillado con los hechos, y no sé si me estoy saltando un poco, Alberto, perdón. No, no, si tienes pregunta, ve a por ella. No, no, bueno, mi pregunta era, o sea, tú, por lo que me has contado, antes de empezar el proyecto de esa película, ¿tú ya sabías que Carlos Menem era culpable? ¿O intuías que había algún tipo de corrupción yendo, o había algo que no te habían contado? ¿Cuándo descubres que Carlos Menem está, el presidente de la Argentina está detrás de esto que ha ocurrido? Bueno, como les contaba, a partir, digamos, de las explosiones, yo me empecé a involucrar mucho en el tema, y empecé a hablar con la que fue la única creyente de la causa, que es Ana Gritti, que parece así, apenas se asoma en la película, pero ella investigó, bueno, y ella me pasó un expediente, de hecho publicó un libro, en donde cuenta, digamos, cómo fue todo el proceso de la causa judicial, y ella ahí claramente planteaba de que había pruebas para señalar que el expresidente de Argentina Menem había sido el responsable del atentado para encubrir la venta ilegal de armas. De hecho, bueno, él estuvo procesado, preso por la venta ilegal de armas, después fue sobreseído, fue también sobreseído de la causa de las explosiones, pero fue no por falta de pruebas, sino porque se planteó de que, esto es como absurdo, porque es que había pasado el plazo razonable para poder juzgar a alguien, o sea, que la demora en la justicia, sí, es como la misma demora, por la misma demora en la justicia, digamos, o sea, como, sí, es como un poco el sistema judicial y el Estado funcionando en plena sincronía maravillosa para que los delitos, no me sale la palabra, pero caduquen, digamos, que no sean juzgables. Sí, de hecho, bueno, él murió 10 días antes de declarar en la justicia, la segunda parte del juicio, de las explosiones, y cuando él murió después, o sea, él muere en febrero, y en mayo del año pasado cierran la causa, digamos, como que ya está, se cerró definitivamente con sentencia firme, pero estaban esperando que él muriera para que eso sucediera, digamos. Pero sí, yo creo, digamos, no soy abogada, pero creo que sí, que había pruebas suficientes para decirle que Menem estuvo implicado en las explosiones y en la venta ileal de armas a Croacia y Ecuador, a Croacia en la guerra de los Balcanes y a Ecuador en la guerra de Zeynepa contra Perú. Sí, yo me gustaría, porque antes la tocó a Rafi y me ha parecido muy interesante, pero es ese papel, y tú lo tocabas con la voz en off, pero es ese papel que es de, y volvamos a intentar a llevarlo, de lo político a lo personal, que es una historia tan personal, con una tragedia a nivel familiar tan fuerte, que podría dar a un desbordamiento de emoción, de rabia, de ajuste de cuentas, y el papel desde el montaje, desde la dirección, desde la narración, es de casi, de un compromiso muy periodístico también con narración, con confiar en la imagen, en las imágenes que nos, y en el montaje de imágenes, para que sean estas las que nos muestren los hechos, más que, digamos, un narrador que te va dirigiendo, ¿no? Sí, y creo que también de alguna forma plantea ciertas preguntas, o plantea como el problema o el tema, y como para después seguir buscando, ¿no? Es como buscando más información, yo no podía explayarme demasiado, poner todos los elementos en la película, por este riesgo que tenía de irme muy a lo periodístico, en un momento tenía eso, tenía más pruebas, documentos, pero me pareció que, bueno, fui por el lado más de lo poético, y emocional, y plantear más, bueno, esto pasó, y si alguien quiere saber más, hay cosas escritas, hay un expediente, digo, siempre eso se puede googlear, y se encuentra fácilmente un montón de artículos del tema, no fue un secreto, digamos, es que yo estaba develando un secreto, sí, no, dale, dale, no, que pensaba en esto también, de que hay una cosa, una decisión que tuve en ese proceso, fue el de bajarle un poco a la denuncia, y al enojo, y quizás como mi forma de resistencia fue el humor por un lado, y por otro lado la, yo termino con esa escena del baile con mi papá, porque me parecía que era como de alguna forma, mi resistencia era volver a una nueva suavidad, o sea, ante tanta violencia, buscar eso que no me habían podido robar, que eran los recuerdos, y esos momentos pequeños de amor, en este caso, en este caso, bueno, con mi padre, pero es como el amor que uno puede sentir, y me parecía que era como eso, responder ante tanta violencia militar, política, con esa suavidad, eso también fue una decisión. Absolutamente, y lo hemos tocado, pero quizás estaría bien que entrásemos un poquito más ahí, porque también es lo que hace la película tan especial, que es el uso de este archivo tan sensible, de este material tan sensible, y que un poco, yo creo que a los dos, no sé si Rafa, inconsciente o inconscientemente, las películas que más nos interesan, suelen ser películas en las que el director está reflexionando sobre algo tan esencial en el cine, como es capturar y reflexionar el paso del tiempo, entonces, claro, aquí tenemos unas ciendas en las que hay una Natalia Graial de niña, que graba unos vídeos, que es ella en su propia mano que lo está grabando, y que descubre el material tiempo después, entonces, no sé cuánto consciente hay de este discurso sobre el paso del tiempo, pero en varias capas, esta película es maravillosa, por la serie de preguntas y de reflexiones que hace sobre el paso del tiempo en primera persona, en los hechos políticos. Sí, yo diría también que la mirada de esa niña que graba esas primeras cintas, cuando todo es fantástico, se respeta a lo largo de la película, sigue ahí esa niña presente, o tengo esa sensación de que sí con ella, todavía al final de la película, probablemente, como tú dices, por cerrarla con el baile con tu papá. Sí, igual viendo el material, también vi y reflexioné un poco como en esto del acto de mirar el mundo, cómo miramos el mundo, y lo veía como en mi caso, pero es obvio, le pasa a todo el mundo, pero yo lo podía ver como de niña empezaba a registrar como con la cámara, primero como jugando, experimentando con estos planos aberrantes, creando espacios como una montaña, o sea, eso como jugando con el dispositivo, pero como a partir de un hecho trágico, se cambia ese acto de mirar el mundo, y esa cámara se vuelve como el dispositivo con el que registro un hecho histórico, pero también puedo ver cómo cambia el juego, o sea, cómo primero era eso más lúdico, y después se vuelve como un juego más de periodista, o sea, con mi hermano empezamos a jugar a ser periodistas, porque empezamos a imitar más el lenguaje adulto, intentando entender lo que había pasado, entonces haciendo preguntas, jugando, pero haciendo esas preguntas, y después hay un desencanto también, que es cuando suceden las segundas explosiones, y donde entonces ahí creo que como niña me doy cuenta de que eso no es un hecho aislado, no fue un accidente, digamos, como eso, como extraordinario, que de alguna forma también me entusiasmaba por lo extraordinario, aunque era trágico, también era algo excepcional, las segundas explosiones vienen a marcar, che, esto puede pasar de nuevo, y me asustan quizás un poco más, y yo ahí dejo de filmar, de hecho yo después no tengo registro, a partir de las segundas explosiones, y mi hermano cambia el registro, empieza como a tener un poco más de, por eso incluyo estas escenas de que espía a mi padre y a mi madre durmiendo, es como más silencioso, más sigiloso, yo fui viendo eso, como fue cambiando la mirada, incluso la relación con una cámara, de esos niños, y por supuesto después de adulta también, mi aproximación a las imágenes fue mutando también. Bueno, pues consciente o inconsciente, es una de las fuerzas que nos han vuelto locas, es ese discurso sobre el tiempo, eso que estamos viendo, que es simplemente las imágenes, y no sé, a mí me, creo que, Rafa y yo ahora vivimos en ciudades distintas, y muchas veces nuestra relación, es casi epistolar, de mandarnos películas, y alucinar, y luego intercambiar impresiones, y ha sido de las más intensas, que hemos tenido este año. Yo conocí tu película a través de una directora española, pero que trabaja mucho en Argentina, y está enamorada de aquel país, que se llama Merichel, Merichel Cole, la aparición, y me acuerdo que me la comenté en una lista, y dice, Rafa, he visto esto, me he quedado flipada, y intenté... Catalana. Sí, sí, creo que de Burgos, pero sí, catalana. Y me acuerdo de buscarla por todos lados, hasta que ya le digo, Alberto, tú tienes un screener para esta película, y me contestó así como muy gracioso, me pides un screener, aquí lo tienes, y no sé, en qué momento, y ahora conseguí verla, flipar en colores, y se lo dije a Alberto, él también la había visto, y ya... Es muy fuerte. Bueno, siguiendo con ese tema, o sea, tu película, es que da la vuelta al mundo, de un documental, así hecho, con esta textura de VHS, es fortísimo, y los comentarios son superlativos, por todos lados. A ti, cuando tú lees estas críticas, y ves esta reacción internacional, a lo que tú querías contar, de un hecho local, ¿qué te parece eso, y qué comentario sobre tu película, te ha gustado más? Bueno, primero debo confesar, que muchos de los festivales, donde estuvo la película, los descubrí, por la película, a través de eso, o sea, como que yo nunca pensé, en hacer esquirlas, para participar, o para aplicar a los festivales, o para hacer una carrera, o para ser una cineasta, o sea, como que de todo, o sea, fue como, todo eso fue muy sorpresivo, no sabía que iba a pasar, nunca me esperé todo este recorrido, y las devoluciones, sí, como con todo el cariño, como que me, bueno, Mary, que la nombrás a ella, es como, para mí es una grande, yo seguía sus películas, y de golpe es como una amiga, es como, también eso, es como que generás muchas amistades, fraternidades, a través del cine, y eso es muy hermoso, y lo que me asombra muchísimo, creo que es como eso, como que algo tan, como decís vos, algo tan chiquito, desde un lugar, hasta de, 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 de una producción muy pequeña, haya podido resonar en otros lugares, sobre todo, no sé, me llamó mucho la atención, cuando estuvo en Shenzhou, en Corea del Sur, que me parecía que era como, un lenguaje totalmente diferente, y es como que entiendo que quizás, hay una conexión como de hechos, que compartimos todos, que es el amor, la guerra, los recuerdos, creo que hay cosas como, que tocan quizás a lo, a lo más humano, que todos compartimos, y gracias de nuevo, por lo que dicen, yo la verdad es que últimamente, me cuesta mucho hablar de la película, ya es como que me, me genera mucho dolor, pero ahora estoy diciendo, que no puedo dejar de hablar, con ustedes, así que gracias. No, pero se entiende, de nuevo, por el paso del tiempo, desde que se estrenó, y por la naturaleza, de la película, yo podría tirar, por derroteros de montaje, de guión, de estructuras, lo teníamos ahí muy bien, y quizás, no sé Raf, si a ti te queda alguna, pero a mí quizás me gustaría lanzar, una última por mi parte, que es la línea, de lo que, de lo que estabas comentando, de, bueno, al final también, depende como la veas, es una historia discontinua, de amor por el cine, como tantos gestos, de un padre, que regala una cámara a una hija, y estos viajes, estos desencantos, estos viajes de ida y vuelta, con el medio, entonces, no sé, si, si hay una conciencia, de que puede haber, una capa, así en la película, y sobre todo, si ahora que has acabado, con Skirla, si nos estabas comentando, esta especie de dificultad, de enfrentarla, si la intención, si te vas a volver a ir, del cine, o te vas a quedar, no, no, creo que me voy a quedar, bien, bien, lo celebramos, sí, sí, por esto que decía recién, de que es como, bueno, el cine como el país suplementario, ¿no?, como un lugar que te asila, y creo que, digamos, después de tanto dolor, lo que pasó con la película, me trajo también alegría, es extraño eso, porque es un contraste, y bueno, y sí me entusiasmó, como para continuar aprendiendo, y trabajando, de hecho estoy con un nuevo proyecto, así que estoy ahí escribiendo, editando, ya estoy en eso. Bravo, nos celebramos y nos hace muy felices escuchar eso. Qué bueno. Bueno, pues Natalia, te agradecemos infinito, que nos des un poquito de tiempo para charlar sobre la película, estamos seguros que a la gente que venga le va a gustar una barbaridad, el Scottish Documentary Institute nos está apoyando, con la promoción y todo, porque también les ha gustado mucho, y bueno, pues estamos deseando ver qué más nos envías desde Argentina. Bueno, gracias de nuevo, y bueno, espero también encontrarme alguna vez con ustedes, tanto Zoom después de la pandemia, bueno, no es después, todavía seguimos, pero por lo menos no estamos en cuarentena, pero bueno, a mí me generó más ganas del encuentro, así que espero que nos conocemos por ahí también. Sí, estos lenguajes y estos formatos de conversaciones están adquiriendo un pozo casi vintage, ya y retro, ya en un año ya se ha pasado, ya no está de moda, ya es antiguo, lo que necesitamos es volver a la pinta, al barril, y a lo personal. o al mate allí en Argentina, no me importaría nada. O un vermouth acá en Barcelona, si quieren, por ponerse la mitad de camino. Estamos en tres puestos diferentes. Estupendo, pues Atalia, te agradecemos infinito, muchísimas gracias, y bueno, para la gente que vea esto, primero consultad nuestra página web, cinematic.com, todavía queda algún evento por ocurrir, y os agradecemos a que os apuntéis a Adrift. Gracias. Así es. Gracias, Natalia. Que tengas buen día. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias.